de la ciudad de la ciudad de Con ocasión de sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Petro presentó un balance en varios temas. Uno de ellos, el económico, en el que afirmó que la carne aumentó de precio debido a la especulación y definió acciones como volver a los mataderos municipales para bajar los costos. El mandatario destacó que se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque lo han equiparado con el valor internacional que le pagan al exportador de ganado en pie. El producto de eso es hambre en Colombia, es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio, en la transformación del ganado en carne para la venta al público. Petro Urrego resaltó que Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res, esto en relación a la labor del INVIMA. Se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. El presidente agregó que el INVIMA ha de jugar un papel más democratizador y no actuar como concentrador de la economía del país. Al. Unrea loses a la participación de Un gran injustice. Es." instalar a sus dominios operativos.